Inla Kesh, te reconozco, valoro y respeto. Miércoles 21 de marzo del 2018. Tenemos el día del viento eléctrico. Con el tono 3 activamos el servicio, vinculamos el par de opuestos, para amar incondicionalmente, para aprender a poner límites. La gente nos trata no como los tratamos, como nos tratamos a nosotros, a nosotras mismas. Y lo hacemos a través del viento, prestando atención a la dualidad, prestando atención a nuestras palabras, a nuestra comunicación, cuando mejoramos nuestras palabras, mejoramos nuestra vida, cuando mejoramos nuestra comunicación, mejora nuestras relaciones. El viento ik, es el sello maya número 2, es el aliento divino. Cuando el aliento se une a la vibración, nacen las palabras. Una vez que emitimos las palabras, no las podemos regresar. La mayoría de las personas hablamos de lo emocional, cómo nos sentimos, luego nos arrepentimos. Hoy es un buen día para si entras en alguna discusión y tienes el ímpetu de decirle a la otra persona palabras para herir, piensa bien. El viento nos recuerda la dualidad, es el sello maya número 2. Día, noche, luz, oscuridad, frío, calor. Par de opuestos forma el gran todo. A menudo es fácil que nos polaricemos y nos vayamos al par de opuestos. Par de opuestos nos invita a prestar atención a los desafíos, a los obstáculos. No es blanco ni negro, es el camino del medio, es gris. El viento también está relacionado al espíritu. Está relacionando, recordándonos que la religión es una cosa y la espiritualidad es otra. Se nos ha condicionado que para ser espirituales debemos ser religiosos. No es así. Las religiones la creó el hombre. Y la mayoría se basan en el miedo, en el control, cielo o infierno. La espiritualidad es tu conexión con lo divino sin intermediarios. No necesitas un lugar, un padrecito, etc. Y se basen en la libertad, en el amor. Saber que hay más, que esta experiencia terrenal va a pasar como muchas otras. El alma, el espíritu es eterno, pero esta experiencia es única. Encarnamos en un cuerpo físico para elevar nuestro nivel de vibración. Lo único que nos llevamos es el nivel de vibración, el nivel de conciencia. El tono tres es el tono eléctrico y es el tono, en numerología maya son los tres puntos, es el servicio. Es el triángulo, la trinidad. Es el par de opuestos y se vincula. Nos recuerda que en la cosmovisión maya no hay mayor llamado que brindar servicio. Servicio a los demás. La mayoría brindamos servicio al ego personal. Todos somos uno. In la que soy otro tú. Lo que le hacemos a los demás lo hacemos a nosotros mismos, a nosotras mismas. Brindar servicio tenemos dones y virtudes cuando los brindamos al servicio de los demás desinteresadamente. Cada acto se vuelve un acto de sanación para la tierra. Nos guía Simi, el enlazador de mundos, el sello maya número seis. El enlazador de mundos es el poder de la muerte. Nos han enseñado a ver la muerte, a temerle, verlo como algo malo, como un final. Para los mayas es transición a un inicio. Está relacionado al desapego, a soltar, a aceptar. Todo sin importar de la cantidad de dinero, posesiones, etcétera, materiales, títulos. Vamos a transitar el portal de la muerte, ser conscientes. Encarnamos para alcanzar mayores niveles de conciencia. Nacimos con una vibración, tenemos la vida y nos vamos con otra. Por eso para los mayas es tan sagrada la vida, es una oportunidad. Pero nos perdemos en el maya, en la ilusión. El enlazador de mundos nos invita a soltar. Si estás en una situación, una relación donde de alguna manera te cuesta soltar, hoy es un buen día para hacerlo. Soltar no es decir adiós, es decir gracias. Simi nos invita a practicar el desapego. El desapego no significa poseer nada, es que nada nos posea. Entre más posees, más poseído estás, más acumular, etcétera. Porque nos han hecho ver la acumulación de bienes. Lo puedes ver en todos los países, pero especialmente en Estados Unidos. Esos días de Black Friday y todo, y ves a la gente así poseída totalmente, ¿verdad? Por adquirir algo que ni necesita ni nada, pero está económico. Sentimos que la felicidad depende de los bienes materiales. Te dan una felicidad momentánea en cuanto lo usas y todo, pero se pasa. La felicidad es una decisión personal. Nadie ni nada te puede brindar esa paz, esa felicidad que no hayas logrado en ti mismo, en ti misma. Soltar, si no soltamos, Simi nos invita a transitar una crisis. Sin crisis no hay entendimiento. Crisis es igual a oportunidad, y es una manera del gran espíritu de invitarnos a hacer un cambio, que hemos negado. Continuamos en la Una Encantada del Sol, la Trecena Maya, estamos en el Peldaño Número 3. El Sol estos 13 días nos invita a iluminar, a despertar, amar incondicionalmente, sin condiciones. La mayoría de las personas condicionamos. Decimos que amamos incondicionalmente, pero no es así, condicionamos. Tenemos expectativas, si se cumplen, amamos y no tenemos conflicto. Pero lo negamos y no podemos cambiar algo que negamos, que no reconocemos. Al menos amamos condicionadamente. Ahora, amar incondicionalmente no significa soportar abusos. Aprende a poner límites amorosamente y separarte de personas o relaciones tóxicas. No te sientas mal. Para despertar es necesario liberar los condicionamientos. En la Cosmovisión Maya son los Zahao, es el sello 20. Las personas que se han iluminado, que han despertado de la ilusión de este Maya. Pero para despertar es necesario liberar todas las creencias que nos han impuesto. Gratitud infinita a todas las personas con las que he compartido, a las personas que han pedido su carta natal. Honestamente es un honor poder compartir información. Agradezco la confianza y el interés y el apoyo. Que el universo le regrese su generosidad. Se los multiplique. Si te interesa una lectura de tu carta natal Maya, archivo PDF y video, visita factormaya.com. Ahí encontrarás mayor información. Qué mejor inversión que tú mismo, que tú misma a través de una sabiduría ancestral. Nuevamente, gracias por su atención. Lo valoro. Acabamos de tener, bueno, el equinoccio de primavera, aquí en la Ciudad de México. Bueno, no en la Ciudad de México, en México, que yo no estoy en la ciudad. Estoy en Cuernavaca, cerca. Y nada más recordar de, realmente, momentos para mantener nuestra paz, nuestra armonía. Para realmente comenzar a hacer lo que hacemos, hacer esos cambios que por alguna razón hemos postergado. Luz, paz, amor y sobre todo entendimiento en el camino. Luz, paz, amor y sobre todo entendimiento en el camino.